No te importa, no te importa 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 Y así, y así, con tu amor cuando te morré Y te siento la que va a ser, que no te acaricio mi alma Siempre verás por mí, me salió, no te aconsejó Y te sabía yo no hacer, que no te aconsejó Y tú no te aconsejó, que no te aconsejó Y te aconsejó, que no te aconsejó ¡Gracias! No sé si acabo, no dejo de pensar En mi noche te iré para estar Cerca de tus abrazos Que me dan algo más Y en tus espéritos por cuando nos vemos Y en tus últimos de los dedos Y en tu alma Y en tus espéritos por cuando nos vemos Y en tus últimos de los dedos Y en tus sueños Y en tus sueños Muero por ti Me muero por ti Me muero por ti Me muero por ti Porque me muero por ti Y yo me muero por ti ¡Muchas gracias! ¡Oh Manuel, contento lo tienes tú! Bueno, en esta canción ya tenéis que sacar un mechero, este es súper lento, ¿eh? Es un mechero pasado. Ese no, Manuel, que ese es un mechero pasado. Una noche estrellada, que me apareció. Yo no sé en qué mirabas, que tenía que hacer. Una linda sonrisa, me hace apurecer. Y yo solo preguntaba, ¿y por qué? ¡Muchas gracias! Una noche a solas, la magia llegó. No podía creer. Una habitación en su cuerpo tan suave. La esperanza en su cuerpo tan suave. La esperanza en su cuerpo tan suave. Ya no puedo creer. Ya no puedo creer. Ya no puedo creer. Ya no puedo cantar. Ya no puedo cantar. Soy un espíritu. Ahora solo, si ahora es lo mismo, yo sé un mechero. ¡Sí, mechero! ¡Vamos! Y su cuerpo es el marco, un ángel puede ser La pared es su esposa, si yo lo quiero ver Solo pierdo su cuerpo, su suave pie Cuando el sol ya estoy quieto, sus sueños con él Y su cuerpo es el marco, un ángel puede ser La pared es su esposa, si yo lo quiero ver Solo pierdo su esposa, un ángel puede ser La pared es su esposa, si yo lo quiero ver Solo pierdo su esposa, si yo lo quiero ver ¡Sí! La pared es su esposa, un ángel puede ser La pared es su esposa, un ángel puede ser Ya no puedo creír, no puedo creír, no puedo creír Ya no puedo cantar, no puedo cantar La pared es su esposa, un ángel puede ser La pared es su esposa, un ángel puede ser La pared es su esposa, un ángel puede ser ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quién se ha nunca más? Un momento. ¿A nunca más? ¿A nunca más? Ah, ¿qué te lo he dicho? ¿Quién se ha nunca más? ¿El Manuel? Uy usted mountain. ¿ exhibige? ¿No. ¿Se ha nunca más? ¿Usted con C� de ¿Quién se ha? ¿Am pearse el juego? ¿Quién se ha? ¿Quién se ve el chino? ¿Rejo sin ¿Quién se overcome ¿Quién se ar? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Venga, hasta siempre! ¡Hasta siempre, besito!